Muy bien señores y señores, ya está aquí en el estudio, la verdad que tengo una alegría hermosa porque nos hemos encontrado antes, hemos charlado y porque además de estar él, que es muy querido ya directamente lo presento y sigo con la introducción, el señor Marco Martín con nosotros y vacunado Ramiro, ¿cómo estás? Gracias por esta oportunidad, minutos Mostrálo en la pantalla, mostrálo en la cámara Minutos literal, literalmente hablando digo, hace minutitos que me vacunaron Qué bueno che, ¿cómo fue eso? Posta del barrio Frank Allen, el Alpico, 34 esquina 1 y la enfermera Betty, lindo nombre, nombre de enfermera, ¿no? Una genia, aparte le pedí por favor si podíamos hacer una selfie juntos Dice, dale lo hacemos y yo salgo entregándote la libreta, así que así lo compartí en los grupos de BASA ya antes de venir para acá y ya de esa manera también generamos los aplausos y las ganas de vacunarse Hay que vacunarse, yo me anoté y es como una campaña Bueno, quiero en primer lugar agradecerte por estar acá en el programa Espero que esto sea el principio de un montón de cosas Y además agradecido porque Toyota BASA entró en mi vida de dos maneras Esta sería la tercera, la primera tiene que ver con los vehículos en la calle Uno empieza a ver el producto primero Pero después empezás a conocer... Muchos en la calle Sí, sí, me animo a decir que si no es la 1 o la 2, no sé los números Ahora me vas a decir vos La 1 Bueno, te estaba jugando ahí Pero además, Marcos, me pasó algo que conocí gente que trabajaba en la empresa Y a mí eso me seduce mucho Trabajé en empresas muy grandes en alguna época de mi vida Y cuando te encontrás con este tipo de empresas al alcance de la mano Y realmente el alcance de la mano por los productos y las personas Dije, bueno, ¿cómo hago para que estén en que siete y ocho cuartos? Y vos sos esa persona ¿Qué hace cuánto que estás trabajando en Toyota BASA? Desde el 2016, de ahí en adelante, estoy, gracias a Dios Sí Bajo el ala de la familia Breso Pocho, Aurora, Juanjo, Beto Es una familia divina, que es una familia emprendedora Bien, muy que lindo la palabra emprendedora Tal cual, sí A quienes mejor le cae que a ellos, justamente, palabra emprendedores Son dueños de varias empresas En Pico tienen Brick, Milenaria, hermanos nuestros Ah, mirá, sí, claro Exactamente, BASA, RentaAuto Bueno, una familia tremenda Y sí, desde el 2016 que estoy formando parte de esta empresa Que está camino cumplir sus primeros jóvenes 30 años Ay, de 30 años de vida Sí, todavía no los cumplió, pero estamos ahí Pasamos ya los 26 en adelante Ahora, antes de entrar en Toyota Toda una vida, me imagino, recorriendo Ahora que estás en Toyota, no te va más No, no, olvídate Aparte de la alegría de poder representar a una empresa como Toyota Toyota es un orgullo, realmente Estamos hablando de la empresa número uno hoy La automotriz número uno del mundo Por ahí siempre compitiendo con una de las alemanas Volkswagen, ¿cierto? Sí, claro Pero en este momento, Toyota De empezar haciendo telares Esa es la historia linda de Toyota, ¿cierto? Ajá De empezar haciendo telares Sakichi Toyoda Con apellido, con D, no Toyota Al día de hoy ser la número uno en el mundo Automotriz Qué bonito Tremendo Ahora, bueno, me imagino que tenés un montón de anécdotas Y lo bueno de que puedas venir al programa Es que le vamos a poder mostrar Hay gente que va a ver, está viendo esto en vivo Y que después lo va a ver en algún momento en su día O a través del canal de TVCO Digo, la idea de esta charla es que nosotros podamos contar Porque yo sé que vos venís con un montón de historias hermosas y de anécdotas Conocés toda la pampa, ¿verdad? Sí, gracias a Dios Así va todo el pueblo de esta provincia Eso es literal Los he buscado en algún momento A ver si alguno me faltó En la zona oeste la tenía medio abandonada Pero Santa Isabel y todos esos pueblos del oeste Que están lindando con Mendoza También tuve la oportunidad de ir Y lo hice a propósito, te diría Para poder completar la provincia El oeste bonaerense en gran parte Y bueno, después con algunas otras actividades El sur, ¿cierto? El norte argentino ¿Te podría decir que hay un Toyota en cada punto de la pampa? ¿Le ponemos un título? No, no, sí, tal cual Olvídate, esto es así realmente El producto no solo que es bueno A ver, es excelente El producto es excelente Pero aparte hoy la gente lo está mirando como un negocio O sea, tener hoy un Toyota Subirse a un Toyota E intentar querer venderlo a los 3, 4, 5 años A los 10, a los 20 años Haylux del 2001 Que te la sacan de las manos Mirá Y también estamos hablando Un montón de tiempo Tal cual, como decíamos recién Sí Lo está viendo como un negocio Porque hoy sacar a la venta una unidad usada Toyota Es venderla rápido Y venderla al mejor valor del mercado Así que de verdad que Que no es un dato menos No, no, te voy a jugar con eso Ahora, me gusta esto que decís Y te quiero meterme Empezar a meterme un poquito Para entender Lo que vi Lo que se puede hacer Y esto que decís Voy a decir Lo que rinde A ver Cuando uno piensa en un auto Me imagino que Lo primero que pensás es Bueno, cómo se puede pagar Y después aparece la inflación Y después aparece el tema del dólar Pero yo hay una palabra Que me sorprendió Que recién veíamos un video Que es el tema ciclos A mí la palabra ciclo me gusta Porque es algo que empieza Termina, vuelve a empezar Y es como que uno puede subirse a eso De acuerdo ¿De qué se trata esto Para hablar de Toyota base Y empezar con la palabra ciclos? Sí A ver La compañía Estamos hablando de Obviamente la compañía Estamos hablando de Toyota Trae al país un producto Éxito rotundo en Brasil Gran mercado Sí, de acuerdo Latinoamericano Gran mercado En realidad el mercado número uno El número uno Da igual Bueno, un producto que es Éxito, que fue éxito Y es éxito rotundo en Brasil Como te decíamos Ajá Es Toyota ciclo Bien Toyota ciclo pone En el escritorio Por así decirlo Para que lo entendamos De cada uno de los asesores Comerciales De los concesionarios del país Sí Les recuerdo que son 43 concesionarios En todo el país A lo ancho Nada más y nada menos Al igual de toda la República Argentina No concesiones No evocas ¿Cierto? Porque solo Toyota base Tiene cuatro Ajá Recordemos Toyota base General Pico Trenkelaugen Pehuajó Y Santa Rosa Casa Central ¿Cierto? Lindo Lindo lugares aparte para visitar Pehuajó Espectacular Pehuajó Trenkelaugen Es un monstruo Es una de las concesionarias Más lindas del país Dice la compañía misma La inauguró Vino a inaugurarla El presidente De la compañía Justamente Mirá vos Que es el señor Daniel Herrero Tranqui No poca Tal cual No fue una inauguración Que iba a pasar desapercibido En la compañía Volvemos a ciclo Sí, claro Que venía de Brasil Me decías Exactamente Un éxito rotundo en Brasil Ponen la mesa Y en el escritorio De cada uno De los asesores comerciales De ventas convencionales De basa Bien ¿Cierto? Un producto Que era demandado Justamente por el cliente Como vos decís Varios clientes Bueno, el cliente repite El cliente es un cliente cautivo Y en la compañía Pero muchos Que no están en la compañía Y que quieren meterse Hoy está pasando mucho Eso también Vengo en el Toyota Corolla Cross Quiero estar en Toyota Ah, se rebuena Entonces pone Una herramienta Financiera Tremenda Toyota Ciclo Lo explico bien Para la cámara Para que todos los clientes Y todos los oyentes Televidentes Lo entiendan Es La obligatoriedad Del concesionario De tomar tu unidad usada Toyota Primero Para Vos me estás diciendo Que yo vengo Con el auto que venga Y vos Ya me aseguras Que me tomas Y me lo vendes La idea es Ponerse de acuerdo En un valor obviamente Pero el Toyota Tuyo Toyota Raza Tiene hoy La obligatoriedad De tomar Eso es un Allá arranco Positivo Si, tal cual Recordemos que es El producto financiero Ciclo Entonces Primero Obligatoriedad De tomar el producto Segundo Te financio El 25% Perdón El 25% De inicio Para darte la unidad Primer tema importante Solo tenés que poner Un 25% Ok Para llevarte hoy Una high No es el 100 No es el 50 Es el 25 El 50% Restante Te lo financio En 36 cuotas A tasa fija En pesos Obviamente Y a una tasa Escuchá bien Escuchemos bien 5% Por debajo De la tasa publicada Toyota Toyota Compañía financiera Tiene obviamente Tasa fija Y en pesos Créditos Prendarios Sin necesidad De entrar en bancos Pero a través De ciclo 5 puntos Por debajo De esa tasa O sea que ya Para empezar El auto Que estoy manejando Voy a Toyota Vasa mañana Y ya ese auto Vos me decís Dame tu llave Exactamente Que te lo cotizo Exactamente Encontré un número Que es previo Y llegamos a un acuerdo Después ya Achicás Y ya me queda el 75 El 75 El 25 Exactamente Lo tengo que poner Exactamente Ahora El 50 restante Perdón El 25 Sí Sí 50% Te lo financio En 36 cuotas A costo Perdón Con una tasa Preferencial De 5% Por debajo De lo que publica Toyota Compañía financiera Al día de hoy Tremendo O sea que el círculo Realmente es un ciclo Es un ciclo Porque desde que entro Con mi auto usado Hasta que me voy Tengo todo cubierto Obviamente el seguro Todo lo demás ¿Qué pasa con el último 25% Ramiro? Sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando se cumple la cuota 36 Es fácil de entender Sí Cuando se cumple la cuota 36 Sí Tomás la decisión Y decir Mirá ¿Viste el 25% que me falta? Sí Sácalo de mi usado El mismo Del que estoy con el crédito Y arranquemos otra vez Ciclo Toyota Tremendo Para, para, para Repasemos la última parte Porque Recordemos que esto No es un producto De Toyota Baza Si no es de Toyota La compañía La compañía dijo De aquí en adelante Vamos a hacer esto Un producto de éxito En Brasil Lo traigo y lo pongo En Baza Ejemplo O sea Lo bueno es que Tenemos un antecedente Que muchas veces Es lo que uno mira Es decir Bueno ¿De dónde viene? Si está funcionando Y hablamos del mejor mercado Que puede tener Latinoamérica Que Brasil Y el segundo es Argentina Exactamente Digo bien Sí, sí Entonces Repasemos Porque voy entendiendo Y además Yo traté de jugar recién Un poco con la parte Si ya querés hacer un boleto Porque estás entusiasmado No, te voy a decir Llama Baza No, no Y aparte para Mi primer Toyota Tengo un amigo Con un conocido De Toyota Baza Martín Martín Cumbia Córdoba Martín Cumbia Córdoba Sí Que ahora no sé No, dejó la cumbia No, no La dejó en la práctica La realidad Es que de las 8 de la mañana Hasta las 5 de la tarde Que es el horario que hacemos ahora Es cumbia todo el día Ese muchacho Sí, la verdad que sí Lo puedo confirmar Bueno Entonces Yo llego con mi Toyota Ya ese es el paso más bonito Que vos me digas Vale tu auto Porque muchas veces pasa Que escucho Alguna publicidad O escucho a otras marcas Que no venimos a hablar De otras marcas Que desprestigian El producto que vos tenés ahí De tu propia marca Toyota dice No, no tiene sentido Sigue teniendo valor No solo que no tiene sentido Porque sigue teniendo valor No solo que no tiene sentido Porque vos sos nuestro cliente Figurativamente hablando Vos Ramiro sos mi cliente Sí Sino que El producto Toyota No hace falta que lo digamos Salgan y busquen Toyotas usados Consulten los valores De los usados Y el poder de reventa Y el valor de mercado De un Toyota usado Es impresionante Y el concesionario lo sabe Así que Claro Con todo gusto Querés dejármelo Encantado Tiene mercado Eso es lo bueno Hay mercado para revender Un producto de calidad Que no se pierde Me decías recién Una Hylou de 2001 2011 2001 No, no Yo tengo clientes Por ejemplo Que pasa Toyota pasa Tiene clientes Y nosotros hacemos un listadito De que cuando entran Las camionetas del 2001 97, 98 2001, 2005 Cuando entras en esas camionetas Las compran C o C O sea Tenemos un listado de gente Que realmente las compra C o C La famosa inrompible La quítamela siempre Es así Inclusive Mi hermano me dice eso Quiero esa camioneta Porque no se rompe más Recordarás El programa inglés Que hizo esta prueba Con Hylou No se lo acordás Si no lo vemos En el próximo programa Sí, dale Que la tiran de todos lados La prenden fuego La tiran al agua Y todo Y obviamente Que así es la Hylou Esa es genial No, está igual Y lo que te cuento De los clientes estos De que piden estas unidades Porque A ver Es una forma de decir Cierto La tiran en el medio del campo Para que trabajen Y estén eternamente Sin darle Dolores de cabeza Al propietario Estamos hablando Generalmente Camionetas Que trabajan En terrenos Que no es asfalto Que tierra Que el campo Tiene esa variedad Y estas camionetas Son aptas para eso Porque me decís 2001 Y es como Que lo primero que te pregunto Digo ¿En serio? Es mucho tiempo Son 20 años Sí, pero yo creo Que no hace falta ni hablar Yo creo que En la conciencia colectiva Está claro De que Toyota Es número uno El producto es número uno Y el pueblo de la reventa Es número uno Marcos ¿Te pasó con algún cliente Que llegó con su Toyota Y se sorprendió Cuando le dijiste Vení Te lo tomo Te revento Porque me imagino Que aunque haya clientes Se siguen sorprendiendo Eso pasa normal Sí y no Fíjate lo que te voy a contar Porque en realidad Ciclo es nuevo Esto está igual Mirá vos Me encanta hacerle siempre Traer cosas nuevas Estamos hablando de algo Que la compañía Puso en la mesa De los funcionarios Ahora El primero de este mes Ok Y que recién ahora Estamos empezando A comercializar Bien Entonces Obviamente que es un sí Para todo aquello Que ya se lo pudimos compartir Bien Tenemos un nuevo producto financiero Se llama Toyota Ciclo Bien Ahora Nos queda mucho camino Por recorrer Hacer saber De que Toyota Largó esto al mercado Y sorprender gratamente A nuestros clientes Y bueno Muchos hoy Nos van a estar Escuchando A través de tu programa Y la realidad Como te decía Queda mucho por contarle A nuestros clientes Tenemos un nuevo producto Es el moño Que realmente le faltaba Hoy a la oferta comercial De Toyota Obviamente que esto Se puede ver Se puede buscar en la página Obviamente Que te acercas al local Que me encanta Pasar por la 13 Y veo un vehículo Un camioneta Algo Y cuando está tapado Me vuelvo loco Porque digo Dale No seas malo Esta sensación Que tenés de lo nuevo ¿Les pasa eso? A ustedes también De que Cuando se viene un producto nuevo Esa sensación Bueno Lo quiero conocer todo Para poder explicárselo bien Al cliente Sí, la compañía hace A través de Lo que es el Instituto Toyota Una capacitación exhaustiva De cada uno De los asesores comerciales De cada uno de nosotros Contándonos un poquito Un poquito No, contándonos En profundidad Lo que es el producto nuevo ¿Cierto? Bien Así que cuando el cliente llega Con la unidad física Ya podemos contarle Todo lo que trae Las novedades Informarlo de todo A mí Para lo que vos estás diciendo Me trae O me retrotrae Aquellos clientes Que quieren el nylon Sin sacar del asiento Nos pasa mucho Pará Y di sacarlo ellos Si pueden Hasta que lo revendan Tal cual Es una picardía Porque tal cual A ver La gente de posventa De basa Tiene que hacerle Un servicio de preentrega Que se llama Bueno Hay todo un proceso ¿Cierto? Alguien se subió A tu auto Pero es muy lindo Saber lo que vos decís De que Bueno Le saco yo el nylon Claro Yo me encanta Dejarle el plástico Puesto en el asiento Y que el cliente lo saque Yo realmente Con un cero Quiero que me hagan Ese tipo de cosas Te pregunto Sé que tenés un montón De historias Todavía tenemos un poco Un toque Para seguir charlando Contame alguna anécdota Del auto Donde más lejos Lo tuviste que llevar Porque me imagino Que claro Por ahí El auto después Se lleva solo Pero vos tenés que ir A mostrárselo al cliente Muchas veces Y si podés llevar El mismo producto Me imagino Que te ha pasado De recorrer muchos kilómetros Y encontrarte con un cliente Capaz que No sé Estaba metido Adentro del campo Y son kilómetro Y kilómetro Y te encontrás Con una situación Por ahí particular Si Nosotros En lo que es El territorio Asignado por la compañía Lo tenemos que respetar A rajatabla Está El lugar más lejos Que yo recuerdo Es ir con mi amigo Mariano Miranda Un asesor comercial De Santa Rosa Y estar en el sur Bien límite Con Neuquén Estar en 25 Oh que lindo 25 Si Porque es una zona Muy linda Muy pujante Que viene trabajando Muy bien en el petróleo Muchas empresas De pico Están metidas allá Trabajando muy bien Si totalmente Y muchas empresas Que trabajan En el lado pampeano Pero que son De Neuquén Sin invadir Obviamente zonas Nos ha pasado Que una empresa Compre unidades nuestras También para llevar Del otro lado Pero porque Compran un paquete De productos Claro, obvio, obvio Entonces Lo más lejos Que nosotros hacemos Y recorremos Es 25 de mayo Cierto Bien Y si tenemos que entregar Hemos ido Mucho más allá De los límites Cierto Pero justamente Por operaciones puntuales Que lindo Al recorrer la provincia Llevando el producto Porque aparte Los vehículos Tanto Con la marca Si Me imagino Que lindo ¿Te pasó De ir a ver Un cliente Y aparezcan otros Por ir con el vehículo Eso es lo más lindo De salir a la ruta Eso es lo más lindo Hacer Pueblo Porque la realidad Es que Toyota Vasa En particular Apuesta Invierte Invierte mucho En unidades test drive Unidades de prueba Así que nosotros Tenemos El que puedo comprar Lo puedo usar Lo puedo probar Si No mostramos Cero kilómetros Perdón No prestamos Obviamente Cero kilómetros Por eso La compañía Digo Tiene esto De un abanico De productos De line up Como le decimos nosotros De productos Este Ya ploteado Por Baza Para que vos lo pruebes Tenemos hoy Hoy por hoy Tenemos Etios Yaris Yaris Es más Vienen un Yaris Caja automática Caja cónica No tiene No se siente Los pasos de cambios Siete marchas Bueno un león Como un jueguito Acelero Y freno Una cosa de locos No necesita Para vos Que está del otro lado Que te preocupa Que le vas a regalar Tal vez a tu hija O a tu hijo Y dice Che tengo miedo O vos Que no te gusta Lo de los cambios Escucha No se hace Ni ruido Hablando de anécdotas Tengo familias hermosas Por ejemplo Un día me pasó Una señora de intendente Alvear Si Me encanta Si tal cual Una señora La verdad Aparte tengo cantidad De clientes Ahí tengo una historia De venderle a alguien Que me conoce Desde los 12 años Cuando antes 11 Vendiendo trampos de piso Rejillas Repasadores Cosines Y delantales Que hacía mi mamá Así que imaginate Que desde acá Hasta ahora Pasó un rato Y anda arriba En la calle Si si Ha sido buena El camino No Tal cual Bueno esta es una maestra No voy a dar el nombre Pero llegó Cerrada Con el tema De caja automática Y con su marido Riela Vamos a hacer apellido Riela No quería saber nada No 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 La adoro a ella La familia No quería saber nada Caja manual No me vengas con esas locuras marcas Esas cosas nuevas Está igual No me vengas con esas locuras marcas El parque industrial de pico El parque industrial de pico es ideal Para sacar a alguien a probar Si Allá no fue He manejado ahí Si tal cual Tiziano mi hijo aprendió en estos días A manejar ahí Así que bueno La historia cual es La llevo en caja automática Me bajo del auto En la entrada del parque Y le digo Tata riera Si no manejas vos Nos vamos a pie Y me fui del auto Dice No Marcos No me hagas esto No 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 Se subió al etio rojo Si Me acuerdo Como si fuera el día de hoy Dio la vueltita Dio dos vueltas Se fue hasta Baza Se baja Y el marido Nos estaba esperando en Baza Y le dice Viejo Compramos automática Hasta el día de hoy Andan en un etio rojo Automático Cinco puertas Hermoso De esas historias Tengo un montón ¿Sabes que significa esto Que decís Marcos Perdóname Quiero el dueño del programa No 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 Hoy los dos Siempre el invitado De la estrella Pero digo ¿Sabes que significa esto Que acabas de decir? Y es el ejemplo Que hay que pregonar Que hay que animarse A confiar en las personas Que uno conoce ¿Viste? Porque Yo confío en Betty hoy Hablando de vacunas Obviamente lo que estás diciendo Que no va para ese lado Yo confío en Betty Ella sabe Pero digo Porque mirá Había un paradigma Había todo un cuco Atrás del desconocimiento Hoy pasa en un auto Con una caja automática Y te cambia la vida Y capaz de decir ¿Sabes cómo estoy viajando? ¿Sabes la gente que conozco Me dice Rami Desde que conocí La velocidad crucero Es la sociedad Es la sociedad perfecta Caja automática Y velocidad crucero Mortal Pero aparte Lo he visto No me ha tocado todavía Espero que me lleves A probar El share que está afuera Tiene las dos cosas Caja automática Y velocidad crucero Eso significa que yo Porque la velocidad crucero Es Dejo una velocidad Y no toco más 119-120 kilómetros Lo dejas fijo Y el auto Es el que pone Las reglas Por así ser Ahora Si tengo que frenar Algo Ahí no más reacciona Exactamente Cosa que Hoy si te compras Un Corolla Cross Por ejemplo Un Corolla Sedán El auto más vendido En la historia De la humanidad Recordemos Podés tener también El paquete Safety Sense Y el auto Es un paquete En otro momento Vamos a hablar Un paquete de seguridad ¿Cierto? Bien Que hace de que Lo que dijiste Hoy en un estudio Si ves el auto Frena y se acabó Pero el Corolla Cross Y el Corolla Frenan solos ¿Cómo frenan solos? Tal cual Porque Hay sin que te la tecnología Me encanta Una de las patas Por así decirlo De lo que es el Safety Sense O de las ayudas Es colaborador tuyo Claro, claro Te iba a decir Como que el confort Te mejora Tal cual Entonces vos ponés 120 Si El auto lee Que adelante tuyo Alguien va a 80 Se va a poner a 80 Solo Hasta que vos decidas Con el volante Girar hacia tu izquierda Para pasarlo Va a acelerar nuevamente Y volvés Y vas a mantener El 120 Que vos tenías ganas Sin tocar el pedal Sin tocar el pedal O sea Hace un reconocimiento De velocidad Del vehículo de adelante Exactamente Y te da la posibilidad De decir Bueno Cuando vos quieras Pasarlo Ahora si seguiremos 120 como vos querías Mientras el otro Este 80 Vos vas a seguir a 80 Obviamente Yo aprieto el acelerador Y ya es mío Ya controlo Desactivás por una cuestión Obvio Desactivás por una cuestión obvia El Toyota Lo que te está diciendo Bueno Si vos querés hacer eso Claro Eso es muy común También en la luz verde El testigo De conducción Eco Como le dice la compañía Es como un semáforo verde Una luz verde Que se prende Y está prendido Mientras antes En las velocidades Que la compañía te dice Cuando vayas a 150 Se apaga Y lo que te está diciendo Ramiro Si querés a 150 Hacé lo que quieras Yo no te acompaño Claro Me encanta Disfrutalo El auto puede Pero hacelo manual Exactamente Quiero que recordemos Dejemos algún número Empecemos a dejar contacto Ya en la parte final Súper agradecido No por favor Soy un animal Soy un animal hablando Me encanta Los agradecidos somos Desde Baza Veía que en el medio nuestro Tenemos el logo de la compañía El logo de Baza Pero no es lo que nos divide No es lo que nos separa No para nada Que justamente ha sido Lo que nos ha unido Exactamente Y me gusta Es una empresa que de verdad Mirá En mi familia Un tío De los que tengo Hace Yo no recuerdo ya Yo hice de muy chico Que Toyota Baza Pone autos En mi familia Que bueno Y yo recuerdo Siempre hablar con mi tío Y decirle Y no entender Como en épocas pasadas Un Corolla Corolla de otra época El confort El tamaño Yo no entendía Como existía eso Y se podía Bueno El sigue teniendo Toyota Creo que hace Muchos años Y ha cambiado Viste que Vos te das cuenta Que cada dos o tres años Por ahí puede hacer el cambio Hay un plan también Me imagino ¿No? Para mirar un Toyota Y cada tres años Poder hacer un cambio Bueno El Toyota ciclo Volvemos al tema Sí Está pensado para tres años Recordemos 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 Que ponés 25% Ponemos 25% Con el usado Bien O con dinero 50 se te financian 36 pagos A cuota fija En pesos Fija en pesos No dije a cero Bien En cuota fija En pesos 5 puntos 5 puntos Por debajo De lo publicado En Toyota Compañía Financiera Al día de hoy Está Y el 25% Restante A los 36 meses Por eso digo Los tres años Sí Nuevamente Con el usado Que me financiaste Hace tres años atrás O con efectivo Nuevamente O sea El plan es perfecto Es perfecto Vengo con el usado Me voy con uno nuevo Perfecto Y le gano a la inflación Bueno No Me diste un pie Tenemos siete horas más ¿Y la realidad cuál es? Cerralo Cerralo con esto Que te acabo de tirar No, no Da para mucho Sí, ya sé A ver Las unidades Tenés notas que te pasé Y te compartí previo Sí Las unidades De junio 2020 A junio 2021 Dicho por Acara Es la asociación De concesionarios Está Aumentaron más del 60% Arriba de la inflación Arriba de la inflación Sí, tal cual Ahora Si yo te estoy proponiendo A través del ciclo O a través de otra compañía Financiera tradicional Que te sientes Con un vendedor convencional Por ejemplo Sí Y que deje fija una tasa Al día de hoy ¿Cierto? Bien De cinco puntos por debajo Le vas a ganar la inflación Y a su vez Te vas a recontrarrecapitalizar Con un Toyota No Y el mío No perder el que uno tiene Eso es maravilloso Y ya tengo algo nuevo Toyota Baza Tiene todas las herramientas financieras Para que te sientes Obvio En tu caso Obviamente te lo digo Como jugando Sí, sí Claro, obvio Que cada uno de nuestros amigos Y clientes Aquellos Clientes de la compañía Y aquellos que pretenden Subirse a una unidad Toyota Por primera vez Bien, bien Tiene todas las herramientas Para que llegues A tu primer Toyota Toyota Plan Con estos cierros Sí Viene creciendo a pasos agigantados Me imagino El plan de la compañía Nace en octubre de 2014 De ahí en adelante No paramos de crecer Y el número De los clientes Que hoy están Con una unidad Toyota A través del Toyota A través del Toyota Plan ¿Cuál es? ¿Cuál es? Cien Más Es más Porque este número Es de hace unos meses atrás Sí Más de cien mil clientes Más de cien mil clientes Están con unidades Toyota Porque retiraron a través Del plan de la compañía Qué buena Así que Rami Marcos Resumiendo Sí Hay un paquete de beneficios Hay un paquete de opciones Y un abanico De productos financieros Que hacen de que Sea fácil subirte hoy A tu primer Toyota O renovar el Toyota Muy fácil Decirle a la cámara Dónde puede Acercarse Contactos Para que Esta propuesta Que vamos a seguir charlando Obviamente Que esto es el primer paso De muchos Buenísimo Sí La realidad es que hoy Toyota basa De cuando sea la virtualidad Nosotros obviamente Tenemos nuestra página web Nuestras redes sociales En Facebook Instagram LinkedIn Muy importante Para nosotros hoy Pero bueno Basa está presente En General Pico En 13 entre 12 y 14 13 552 En Pehuajó Estamos En una de las avenidas principales En uno de los accesos principales También estamos en Ruta 5 Un monstruo Te invito por favor Les invito a que Cuando pasen por Ruta 5 Fremen y digan Me dijeron desde Pico Que venga a conocer este monstruo Parece un aeropuerto Eso Tremendo No de verdad Es tremendo Hermoso Tremendo Y después Casa Central Casa Central Santa Rosa Una cuadra antes del avión O una cuadra después Una vez que entres a Santa Rosa Llegate a Baza En Avenida Espineto Y Asunción del Paraguay Completísimo Como siempre Y la cámara era tuya Quedate Hacemos el final Del programa Dale Señores y señores De esta manera Como hacemos siempre Termina este programa Volve a ver esta Y todas las columnas Que han pasado En nuestras redes sociales En Facebook En Instagram Y en Youtube Busca que 7 y 8 cuartos Gracias a todo el equipo De Fugaceta Que nos acompaña A ustedes Que están del otro lado Recuerden Un me gusta Un compartir Un activar la campanita Que significa todo A todos nuestros sponsors Bienvenido Toyota Baza A esta hermosa empresa Y también podés volver A ver este programa En el canal De la cooperativa De Corpico En TVC Marcos Buen fin de semana Y gracias Gracias a vos Muchísimas gracias Por la oportunidad Que me diste De estar en tu programa Que se repita Sí por favor Obviamente Y bueno Yo también tengo TVC Así que lo voy a ver Excelente Excelente Señores y señores Nos vamos Como siempre digo Cuídense Quédense Sola Con aquellas personas Que realmente valoren su tiempo Porque el tiempo No se recupera Chao